hola amigos hola amigas como están bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de me paso a mac mirad en este tutorial vamos a aprender a utilizar las dos próximas plantillas que voy a subir al canal exclusivas para miembros premium y premium plus se trata de una plantilla para miembros premium llamada cubo imágenes flota y otras para miembros premium plus llamada multimedia dvd blue ray vamos a verlas una por una y vamos a ver cómo se utilizan antes para todos los que quieran hacerse miembros premium y premium plus ya sabéis que podéis entrar al canal de me paso a mac y desde el botón unirme vais a tener un vídeo explicativo de cómo poderlos hacer los miembros premium y premium plus ya sabéis que para los miembros premium vais a tener todos los meses una plantilla el día 5 de cada mes y para los miembros premium plus además de la plantilla de los miembros premium vais a tener otra plantilla exclusiva para estos miembros premium plus si queréis ver las plantillas que están subidas hasta la actualidad podéis venir aquí a la lista de reproducción que pone garantías descargables miembros premium y premium plus en esta lista de reproducción no vais a tener la descarga pero si vais a tener todas las plantillas para que las podéis ver ahora mismo tenemos 45 plantillas y son todas las descargables desde la pestaña miembros sabéis que una vez que os habéis hecho miembros premium o premium plus vais a tener acceso a la pestaña miembros en esta pestaña tenéis toda la información de las plantillas que queráis descargar os en este caso imaginaros que queremos descargar la plantilla está de plantilla free premium álbum de vinilo vais a tener la propia descarga vais a tener el vídeo de utilización de esta plantilla al igual que el que estoy grabando ahora mismo para la plantilla correspondiente vais a tener enlace al tutorial de cómo hice la intro en su momento y muchísima información del todo lo que necesitáis y consejos para utilizar la plantilla vais a tener todas las plantillas en esta pestaña miembros disponibles para descarga bien pues una vez visto todo esto vamos a comenzar a ver cómo utilizamos estas plantillas mira vamos a empezar a utilizar la del cubo de imágenes flota esta es una plantilla para miembros premium y vamos a ver la mirad cuando tengáis la descarga hecha vais a tener archivos comprimidos que directamente los descomprimimos una vez descomprimidos vamos a tener una carpeta con en este caso tres plantillas y el modelo del cubo este modelo del cubo es común para todas las plantillas que hemos descargado vamos a empezar por la plantilla número 1 mirad cuando abráis la carpeta vais a tener cuatro archivos aep para utilizar según la versión de after effects que vosotros tengáis podéis utilizar desde la versión cc 2019 yo voy a utilizar este archivo porque voy a utilizar la versión de after effects 2022 también válida para 2021 mirad voy a abrirla abrir como y voy a utilizar esta 2022 ya tenemos aquí cargando nos va a salir algo como esto bueno ya sabéis que estas plantillas necesitamos tener instalado elementos de esto es imprescindible para poder utilizar la plantilla vamos a empezar a vincular el modelo del cubo que también tenéis a descarga mirad vamos a a la capa roja donde pone 3 de controles de efectos y venimos a escena setup os aparece una ventana le decís que no y tenéis un archivo en rojo botón de la derecha y le vais a decir reemplazar modelo desde aquí venimos a la descarga que acabamos de hacer y vais a tener una vez descomprimida la plantilla como os dije vais a tener una carpeta donde pone modelo cubo abrimos y dentro tenemos cubo imágenes punto c4 de importamos 3d objeto y ya tenemos cargada nuestra plantilla así de sencillo mirad ya tenemos ahí el cubo si nosotros queremos cambiar las imágenes de nuestro cubo es muy fácil aquí vais a tener imagen editada 2 imagen editada 1 3 4 5 y 6 una imagen por cada una de las caras del cubo si queréis modificar estas imágenes solo tendríais que venir a archivo importar vamos a coger unas imágenes que tengo por aquí ya veréis que sencillo vamos a venir a esta aquí tengo fotos 4k y yo voy a utilizar por ejemplo estas que son de redes sociales vamos a abrir por ejemplo este archivo le traemos aquí encima bebéis y ya tendríamos la primera imagen modificada la podéis adaptar como vosotros queráis y la dejamos ahí vendríamos la imagen 2 editada y volvemos a hacer lo mismo archivo importar archivo y traemos otra foto por ejemplo esta le pondríamos encima de la que tenemos con estos tiradores podemos y si para que no se deforme adaptar nuestra foto al espacio de trabajo y mira ya tendríamos ahí la segunda foto venimos a la 3 archivo importar archivo y vamos metiendo todas las imágenes como nosotros queramos vamos a coger por ejemplo esta venga vamos a meterla ahí exactamente igual subimos arriba siempre tiene que estar en la parte superior y ahí tenemos otra que forma la palabra like vamos a venir aquí importar archivo y mira vamos a buscar otra ya la tenemos está también está también vamos a coger este móvil venimos a 4 y sustituimos o me de sustituir simplemente super ponemos la imagen que queramos vamos a ponerla aquí móvil y vendríamos a la imagen 5 y ves que como es muy sencillo de añadir las fotos nuestras para que aparezcan en el cubo simplemente haciendo esto pues vamos a buscar una por aquí tendríamos esta abrimos y una cara la de la parte inferior de nuestro cubo que no se ve pero queda reflejada en alguna plantilla en el suelo de manera que es recomendable también ponerla vamos a poner otra un portar archivo y esta sería la última mirad vamos a esta tablet por ejemplo aquí tiramos de la esquinita para que no se deforme y podemos colocar la imagen ahí ya tendríamos todas colocadas lo habéis visto en imagen 1 editada 2 editada 3 4 5 y 6 volvemos a com 1 y nos va a cambiar nuestras imágenes lo veis y tendríamos todas nuestras imágenes cambian bien fácil no bueno pues de esta manera cambiaríamos y personalizaríamos nuestro cubo en el caso de la plantilla 2 son vídeos se haría exactamente igual solo que en vez de poner imágenes pondríamos los vídeos y en la 3 también exactamente igual solo que cambian los materiales podríamos cambiar nuestras imágenes por las que nosotros queramos bien pues esto es para el caso de las plantillas de los miembros premium en este caso la del cubo que flotan vamos a ver las plantillas que tenemos para los miembros premium plus vamos hacia atrás vamos a pruebas y tendríamos aquí es esta plantilla free premium plus multimedia dvd blu ray abro pinchando dos veces descomprime la plantilla y desde aquí vamos a ver el vamos a empezar con la primera venimos a plantilla 1 free y cogemos lo mismo que hemos hecho antes tenemos un archivo correspondiente según la versión que utilicemos de after effects en mi caso voy a utilizar esta para la 2022 voy a after effects 2022 esto no lo guardo vosotros lo guardaríais para no perderlo y directamente veis que nos aparece ahora la pantalla en negro bueno vamos a e3 de mirad controles de efectos y escena setup entramos dentro de nuestro after effects o va a salir también una ventana en el que decís que no y tenéis un blu ray en este caso en rojo botón de la derecha reemplazar modelo y buscamos el modelo que tenéis en la descarga muy fácil vale pruebas aquí la tenéis y la carpeta que tenemos que abrir sería esta de modelos rayas bajas cover y rayas bajas psd lo veis abrimos y tenemos un archivo para poder editar en photoshop para el que le quiera y si queréis directamente lo utilizamos como os voy a enseñar a continuación vamos a coger el blu ray lo cortamos y ya tenemos ahí en este caso nuestro blu ray le decimos ok y ya tengo la pila de blue rays que tenemos aquí lo veis iríamos al pre con 2 que sería veis que esta sería la la plantilla que en realidad duraría los 30 segundos y lo que hace es recoger los pre con 1 2 3 4 y 5 en nuestro caso el 4 no la tenemos 1 2 3 1 5 vamos a venir el 1 ya le hemos puesto vamos a venir al 2 exactamente lo mismo que hemos hecho antes escena setup le decimos que no y en este caso reemplazamos el blu ray veis que fácil ya lo tenemos reemplazado ok ya tendríamos aquí ahora un blu ray lo veis vamos a la 3 escena setup le decimos que no y siempre es lo mismo reemplazar modelo blue cuando guardéis la plantilla esto ya no lo tenéis que volver a repetir 3 la 4 no porque en la maestra o en la pre composición principal veis que el 4 no le tenemos aquí no está luego el 4 no tenemos que vincularle venimos aquí al e3 d y lo mismo hacemos con esto no en este caso tenemos dos archivos mirad reemplazar modelo 2 de blu ray tendríamos un blu ray botón de la derecha reemplazar modelo y el otro blu ray que son iguales y ya tendríamos esto preparado mira si venimos al común o tendríamos ya unidas todas las composiciones que forman nuestra plantilla lo veis bueno si quisiéramos cambiar la imagen que aparece en el blu ray muy fácil tenemos aquí un archivo que se llama dv de raya baja cover canal le vais a tener aquí vale directamente sería este de aquí entramos y mirad solo tendríamos que cambiar estas imágenes que aparecen aquí vamos a hacerlo de una manera súper rápida mirad ponemos archivo importar archivo y vamos a coger por ejemplo una imagen vamos a coger una imagen d flores por ejemplo esta daisy mira una margarita directamente la va a poner en la parte superior y la reduzco un poquito para que entre dentro de el dibujo que yo tenía de la imagen que yo tenía en la carátula si pincháis aquí veis que lo que tenéis que poner es la parte de la carátula esto y si por ejemplo dejáis ahí mira solo tenéis que hacer esto para venir ahora aquí a comuno y vais a tener todas las imágenes cambiadas lo veis mira lo vamos a poner aquí ya tenemos todas cambiadas veis que fácil si queréis cualquier foto que queráis poner vamos a volver de nuevo aquí ya sabéis podéis respetar mirad esto aquí así está por ejemplo la duplicamos y la ponemos aquí así a ver si y la ponemos ahí lo veis incluso puedo volverla a poner aquí mira la puedo poner aquí y aquí poner una máscara vamos a poner esto aquí y aquí invierto la máscara y voy a tener esta margarita aquí podríamos poner incluso un sólido mirad voy a poner aquí un capa nuevo sólido por ejemplo por ejemplo de color blanco blanco gris y mirad lo que puedo hacer voy a poner esto así y vamos a poner nuestro sólido ahí 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 y si queréis aquí podéis poner un texto vamos a poner aquí por ejemplo mira tu texto aquí aquí yo aquí dos veces y vamos a ponerle este texto más grande vale vamos a ponerle así voy a coger la herramienta está de girar le voy a girar si dejo shift va a quedar ahí perpendicular y le voy a meter ahí y mira por ejemplo si me vengo al pre con 5 voy a tener todas mis imágenes modificadas y mirad y en el lomo del blu-ray voy a tener el texto que yo haya querido poner lo veis esta es otra manera mirad aquí todos cambiados lo veis podéis poner las imágenes que queráis y el texto que queráis así de fácil haríamos nuestro blu-ray personalizado vamos a ver la segunda plantilla mirad vamos a venir a este y voy a coger ahora la plantilla 2 la 3 es muy similar luego no la vamos a ver pero sí que vamos a ver esta lo mismo utilizáis el archivo correspondiente a vuestra versión de after effects abrimos esto ya no lo guardamos y mirad exactamente igual nos aparecerá un fondo negro venimos al E3C controles de efectos escena setup y fijaros en este caso aquí le decimos que no y en este caso tenemos un DVD reemplazar modelo y exactamente igual que hemos hecho antes venimos a donde tenemos la descarga que es aquí y modelos cover cogemos el DVD importamos y ya tenemos el modelo del DVD le decimos ok sabéis que el COM1 sería la maestra por así decir que es la que une todas las precomposiciones y en este caso tenemos unos DVD de color verde mirad vendríamos al PRECOM2 que sería este igual sé que es un poco laborioso personalizarlos a nuestro gusto pero es muy fácil DVD este sería rojo reemplazar modelo mirad y DVD y este sería de otro color azul y tendríamos ahí los rojos y azules lo mismo que hemos hecho antes si queremos cambiar las imágenes solo tenemos que venir aquí personalizar el DVD cover canal 2 lo veis y este y el 1 tendríamos aquí importar archivos vamos a coger por ejemplo mirad venimos a este mira vamos a coger por ejemplo este de redes social este lo abrimos lo vamos a poner aquí lo estiramos y ahí tendríamos este le podemos rotar sí tendríamos aquí esta imagen aquí lo vais viendo es muy fácil está aquí duplicamos y esta otra aquí y tendríamos nuestros archivos de esta manera mira ahí veis como he cambiado uno estos otros no han cambiado y pondríamos aquí por ejemplo en este podríamos poner otros importar archivo y vamos a coger este mismo abrimos lo metemos aquí le podemos rotar por ejemplo si queréis y al igual que hemos hecho este va a ir aquí colocadito ahí vamos a bajarle un poco para que quede todo centrado control d duplicamos y ahí tendríamos el otro vendríamos a comuno y mira tendríamos todos nuestros archivos preparados aquí con las imágenes que hemos nosotros creado veis el 3 no le tendríamos porque no le hemos modificado y al igual que hemos hecho con los demás vendríamos al pre con 3 3d escenas setup exactamente igual en este caso tenemos un blu-ray reemplazamos modelo cogeríamos nuestro blu-ray aquí está aquí está aquí está aquí borré importamos y ok y ya tendríamos este otro lo veis ya con la imagen que nosotros lo hayamos puesto si nosotros cambiamos este dvd cover y este dvd cover 2 nos van a cambiar ya directamente aquí bueno amigos pues este ha sido el tutorial para utilizar las próximas plantillas que voy a subir para los miembros premium y premium plus espero que te haya gustado así de fácil podemos personalizar nuestras plantillas las plantillas